Ok, hoy es 7 de octubre, par de noticias buenas, par de noticias malas, empecemos con las malas como siempre Quería hacer un video como el que hice ayer, que en verdad le puse cariño y tiempo Pero desafortunadamente no tuve tiempo, de hacer un video todos los días y postearlo todos los días Me cuesta, pero si no han visto ese video, vean ese, después ven este, no importa 7 de octubre, jamás se me va a olvidar, 7 de octubre 2012, fue un clásico, Madrid-Barça 2 a 2, 2 goles de Messi, 2 goles de Cristiano, increíble clásico Pero ese día, para la gente venezolana que ve eso, más se me va a olvidar Fue una elección de Chávez contra Caprile, que obviamente perdimos Y sí, terrible noticia también, terrible recuerdo, terrible recuerdo, ese de mi parte Otra terrible noticia, el solo empezó a salir, empezaré a sudar Y eso llega a mi última noticia, ya estoy en el gym, me toca hacer brazos, entraré, haré brazos Maybe un workout como de 30 minutos y ya Después ya veré en el día, donde editaré esto, ya verán esa aventura después Pero ya, vamos a entrar, no perdamos tiempo, we got it Ya terminé, ya salí del gym Y en verdad como que no me di cuenta del terrible flow que tenía puesto Mi camisa está bien, mi camisa es lo único bueno de mi flow Mi camisa Real Madrid, ganaron o no hizo, está bien Mis chores un poco largos, no me gustan mucho Y mis zapatos Lo primero que agarré, estaba súper apurado, me desnudé Esto fue lo primero que encontré No es conciencia que fue la camisa del Madrid Hoy ganamos, pero ya Justo en este momento son que las 9 de la noche Como dije, era un día ocupado A pesar que posteo videos en YouTube todos los días Tengo una vida Y tengo cosas que hacer Estoy en un pasadillo secreto Estoy en un lugar súper extraño en este momento Pero me salí de todo lo que estaba haciendo para venir a terminar mi video O sea, por suerte ya cambié mi flow Bota, jeans, camisa, gorra para tapar mi pelo Por suerte ya cambié mi flow Pero aquí estoy Aquí estoy 9 de la noche Siguiendo grabando videos para postearlos todos los días Y le tengo que decir como que Estoy orgulloso de mí mismo Como que me doy orgullo a mí mismo Pase lo que pase Así viva estrés Así entre en desespero en cuando voy a grabar mi video Cuando lo voy a editar Siempre lo hago Mírenme acá En un pasadillo secreto En un building acá En la ciudad de Miami Parando todo lo que tengo que hacer Para venir a terminar este video Y ahí me voy a sentar a terminar de editarlo Y postearlo Ahí mismo No es en que nadie les diga nada Hagan lo que en verdad quieran Como que al final del día Si en verdad quieren hacer algo Tienen que salirse de lo normal Tienen que salirse de lo que Todo el mundo les dice que es lo normal Salirse de eso Y arrancar por ahí Ser un raro Ser un raro Es increíble Embrace ser un raro Embrace No sé cómo se dice Embrace en español Sean unos raros Si es lo que en verdad sienten Que los va a llevar a lo que quieran Yo quiero hacer YouTube Y en vez de nada Posteando No pasa nada Los amo de todo mi corazón Thank you Que sea que estoy viendo esto Y ya Terminaré de editar ese video ahí Y ya No pasa nada Después continuaré con mi vida Y ya Luego mañana Como siempre Temprano en la mañana Hopefully Y ya Thank you Que sea que estoy viendo esto Y ya Pisao 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 Pisao